8 de abril, 8 de abril, lunes, 8 de abril, los tres días de oscuridad y todo eso, y la Biblia dice, deben abrir la puerta ese día, señores, aunque ustedes quieran dar el abono de la copel, no abran la puerta. Queremos darles un consejo, es un comunicado de mi hijo Santiago Camilo y mío, para, viene los tres días de oscuridad, dicen que el eclipse viene en los tres días de oscuridad, entonces, esto es simplemente para que tengas cuidado y no le abras la puerta a nadie, a nadie, quédate a ver el video completo, para que veas a quién no le tienes que abrir la puerta, así tengas pendiente, así te preocupe tanto, así todo, digas tú, no, 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 no me gusta ser moroso, quédate a ver todo el video, que aquí te doy un consejo y un tip, ya eran los tres días de oscuridad, se van a ir, los que se tienen que ir, caminito a la escuela, se llamaban, nos vamos a quedar los elegidos, los que somos buenos, los que Dios nos cuida, los que Dios nos protege, ¿por qué? Porque somos guerreros de Dios. 8 de abril, 8 de abril, lunes, 8 de abril, según esto es el fin de los tiempos, el eclipse que viene en los tres días de oscuridad y todo eso, y la Biblia dice, no le abras la puerta a nadie, así sea tu mamá, así sea tu hijo, tu papá, tu hermano, tu novia, tu mayate, tu novio, lo que tú quieras, no abras la puerta, entonces toda esa gente que tiene pago pendiente con Coppel o con Electra, que deban la lavadora o que deban la secadora o la plancha y el burro, pues no vayan a pagar, no vayan a abrir la puerta ese día, señores, aunque ustedes quieran dar el abono de la Coppel, no abran la puerta, porque puede ser el diablo disfrazado del cobrador de la Coppel, entonces, pues es un tip que les doy para que esa gente que, que no más ven los que ven los de Coppel y se esconde, ese día no abras, y pones de pretexto que la Biblia dice, que así venga quien venga, imagínense que es el diablo disfrazado de la Coppel, te vas a morir y ya no vas a terminar de pagar la Coppel, entonces no abras la puerta, no abras la puerta, y ese día despreocúpate por si van y te cobran, acuérdense que vienen los tres días de oscuridad, eso dice la Biblia, eso son las profecías de los Simpsons, si se dan cuenta, los Simpsons le han atinado a muchísimas profecías, señores, que de Donald Trump, que las Torres Gemelas, que ya, ya, ya predijeron que va a ganar la Claudia Sheinbaum, este, y, pero pues, si viene el fin del tiempo a lo mejor, pues ya no ganan el mismo, porque hay muchos que se van a ir, nos vamos a quedarnos elegidos, nos vamos a quedarnos que hacemos el bien, los que, estamos al 100, hay hijos, pero hay muchos que, que abril y mayo, babalú, que el caminito de la escuela, señores, entonces, yo el único tip que les doy es, si la compel toca tu puerta, si la compel toca tu puerta el lunes, no le abras, es el diablo disfrazado, de cobrador de la copel, señores, saludos, es el de, son, son. Gracias por ver el video.